Vámonos hasta Oaxaca, ya se encuentra mi compañera Ana Cristina Olvera con Ladislá Alcaraz de Silvero, ella es ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Poder Ejecutivo de Paraguay. Regresamos contigo Ana Cristina con esta interesante entrevista. Omar, amigos de Interfaz, tengo el placer de estar muy bien acompañada esta mañana, este segundo día del Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas en la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, nada más y nada menos que de Ladislá Alcaraz de Silvero, ella es ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Poder Ejecutivo de Paraguay. Ministra, muchísimas gracias por esta conversación para la Agencia Informativa de Educación de México. Cristina, gracias a vos por este espacio y quiero dirigir un saludo en guaraní. Ministra, ¿cuál es el papel que está jugando Paraguay en este importante primer Congreso de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas? Vinimos convocados para dar una referencia sobre las políticas lingüísticas en Paraguay y su proceso de aplicación, y trayendo algunas experiencias concretas de cómo estamos avanzando en el fortalecimiento del bilingüismo oficial del Paraguay, bilingüismo guaraní-castellano, y también algunas experiencias de trabajo concreto con los pueblos indígenas, que son 19 en el Paraguay, con 19 lenguas, algunas en estado crítico, entonces trajimos esas experiencias de cómo vamos avanzando en el fortalecimiento del uso de las lenguas oficiales y también del reconocimiento y, en algunos casos, documentación y promoción de las lenguas indígenas de Paraguay. Y básicamente eso fue lo que ayer compartimos en una conferencia magistral, que me dieron un espacio central, lo cual agradezco muchísimo, porque es una oportunidad para dar a conocer la peculiaridad lingüística de Paraguay. Ministra, desde la experiencia de Paraguay, ¿cuál es la relevancia en que existan este tipo de políticas e iniciativas en el sentido de hacer una tradición escrita de las lenguas indígenas y también de integrarlos, por ejemplo, al sistema educativo de los países? Entonces, las normativas, el marco normativo que existe a nivel nacional e internacional en nuestros países mandan la atención de la lengua materna, pero no es suficiente el marco normativo, las iniciativas, los esfuerzos, las experiencias nos dan muchas lecciones con las comunidades, con los pueblos. Es muy importante la escritura de las lenguas. Algunos dirán que no, hay lingüistas que prefieren la oralidad de las lenguas. Nosotros, en nuestra experiencia en Paraguay, notamos que los mismos pueblos desean que su lengua sea escrita, porque la escritura es muy bien valorada, como que tiene que ver también con el estatus social de la lengua. Una lengua oral es una lengua de la coloquialidad, una lengua muchas veces solo de la comunidad. Con la escritura se trasciende y se comunica esta lengua más allá de la comunidad. Y en el sistema educativo, nosotros no podríamos estar hablando de aprendizajes de calidad si desatendiéramos la lengua materna de los niños, de los jóvenes. Porque es presentar un contenido, un saber, de manera extrañificada. La lengua es inherente al ser humano, es un medio de comunicación, de interacción, de conocimiento del mundo. Si soslayamos, ignoramos sus lenguas maternas, entonces en vano estamos hablando de aprendizajes de calidad. Así que en educación, la atención de las lenguas indígenas, lenguas propias, lenguas locales, lenguas maternas, es vital para lograr aprendizajes de calidad. ¿Cuál es el objetivo del Paraguay en este sentido? Ayer platicábamos, por ejemplo, con un funcionario boliviano que nos decía que allá incluso se les exige a los diplomáticos saber una lengua indígena. Veíamos a algunos de los funcionarios mexicanos que inauguraron este congreso ayer disculparse por no poder saludar o saber alguna lengua indígena mexicana. ¿Cuál es el objetivo del Paraguay en este sentido? ¿Es hacer una educación completamente bilingüe, que la población se vuelva bilingüe o cuál es posible? Desde 1994 la educación es bilingüe en el Paraguay. Obligatoriamente bilingüe, guaraní, castellano, en todo el sistema, en todos los niveles del sistema educativo. Desde la educación inicial hasta la educación superior. En la educación superior la presencia del guaraní es de manera más instrumental para que todo profesional sepa comunicarse porque es la forma como podrá ejercer de manera adecuada su profesión, su especialidad en Paraguay. Cuando tenemos 90% de la población hablante o por lo menos personas que manejan en la oralidad el guaraní. Así que en Paraguay si vamos a vivir y queremos integrarnos con los paraguayos necesitamos saber guaraní. Habitualmente las autoridades nacionales son muy escasos los casos de ministros, de presidentes que no hablen guaraní y que estén en esa situación de aprieto. Pero sí sufren mucho y sufren como una limitación el no poder hablar con el pueblo cuando no manejan guaraní. Entonces es muy habitual que las autoridades nacionales hablen fluidamente el guaraní y se comunique con la gente, con el pueblo en esta lengua. La educación bilingüe nos lleva a un plano más desafiante que es el proceso de usar la lengua también en forma escrita porque no basta la oralidad, una lengua oficial es una lengua predominantemente escrita. Una lengua oficial significa que es también un medio para administrar el Estado paraguayo. Así que allí estamos bastante desafiados por traspasar ese límite o esa frontera de la coloquialidad a la formalidad. En ese proceso estamos con una fuerte tarea de planificación lingüística. En este caso desde la secretaría nos corresponde eso, planificar el uso normal del guaraní en nuestras instituciones del Estado. Ministra, pues sin duda alguna una experiencia valiosísima que compartir con el resto de los países representados en este Congreso y en toda la región. Le agradecemos mucho estos minutos para la Agencia Informativa de Educación de México. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Omar, amigos de Interfaz, pues esta fue la conversación con la Ministra Ladisla Alcaraz. Seguimos en esta cobertura especial del Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Regresamos al estudio. Gracias, Ana Cristina. Por supuesto, hoy siguen las actividades. El lunes le tendremos más información al respecto. Interesantes entrevistas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. Gracias.